Hey, muy buenas a todos, aquí Joacox en un nuevo video Esta vez vamos a hacer algo diferente porque me lo pidieron Y... no, no sabía No estoy en contra de esas cosas, entonces primero vamos a ver Que estará dando efectivamente Entonces, que me pidieron hacer, me pidieron Que les muestra como se modifica el datapacks Voy a decir que esto Es un proceso delicado porque tenés que entender ya Los comandos y como funcionan los datapacks O te puede servir para entender ciertas cosas como funcionan O como las hacen otras personas No recomiendo esto si estás empezando Hay muchos tutoriales como mis series de tutoriales de escuela de datapacks Y cosas que resuelven dudas desde cero Y... esto no es tipo... tenés que saber Dicho esto, está a riesgo de cada uno cómo hacerlo Entonces, primero de todo necesitamos un datapack Obviamente yo lo voy a hacer con uno de los míos Pero acá en Minecraft... Planet Minecraft en datapacks Hay un montón de... de... datapacks Para que vean cómo funcionan Y vamos a cualquiera Y cuando esté cargado, le damos a descargar Y ya nos descargaría Después necesitamos ir a nuestra... ya saben, ejecutar %appdata.minecraft Y acá sigamos a saves y a cualtermundo Ya en esta carpeta de datapacks Ponemos los datapacks que necesitamos Entonces... vamos a... no está nada Ahí está Entonces... los datapacks, tipo cuando estemos en saves ya y en nuestro mundo Nosotros vamos a poner acá Cuando ya estamos en datapacks puede haber dos tipos de datapacks Porque en los datapacks se guardan en zip para que se puedan subir a Planet Minecraft Porque si no, no se pueden subir Entonces se guardan... O zips... carpetas dentro de zips, que es como lo guardo yo O... los archivos están ya directamente dentro del zip O sea... ven... ven la diferencia Ven que les muestro Esta es la diferencia Entonces... si está en la carpeta así La sacan directamente y ya está Si tienen esto así Van al coso y crean una carpeta O... creo que se puede... Sí... extraer en... Movedeshow Y crean una carpeta A ver... Sí... ahí Y una vez ya en carpeta lo pueden ir modificando ¿Cómo lo modifican? Con Sublimia Text 3 Con un editor de texto, de código Ya pueden modificarlo Entonces... pueden ir abriendo las carpetas de a poco O pueden arrastrar el coso acá Y... ya lo tienen como... Como... carpeta para modificar Entonces pueden abrirlo Y pueden ver como está hecho el pack MSData Que pueden interesarles Las funciones, cómo ir Entonces... Acá les digo que necesitan saber un poco Porque si no saben cómo... O sea... Tienen que entrar al datapack Desde... ya de por sí Tienen que entrar al datapack Y ver cómo... Cómo funcionan Entonces el datapack está acá Entonces lo que vamos a hacer es... Borrar esta carpeta La que tiene esto Porque puede generar problemas Quizás Lo puedes activar desde el punto Minecraft también Para no molestar la explicación Entonces... Ahí vamos, gracias Entonces... Primero de todo vamos a... Siempre intenten probar los datapacks En un mundo que tengan los chips activados En este no los tengo activados Porque le hice a survival y ver que funcionaba Pero bueno Entonces vamos a primero a quitar Datapack list Y ahí están los datapacks Y esto se pueden fijar Para si se están activados Entonces vamos a desactivar el zip Porque no nos interesa realmente Entonces... Bueno, una vez en el mundo Podemos ver cómo funciona el datapack Este es salto, dash Salto, dash Ya lo habrán visto si vieron mi video Entonces esto es mucho más útil Entonces... Bueno, prueban un poco Ven cómo funciona Ven cómo cosa Y una vez hecho esto Pueden ir acá Y ver cómo funciona Entonces... Lo primero Para empezar a... No les voy a decir cómo me fijan Un datapack Porque cada datapack es diferente Pero normalmente se empieza por el load Y el tick Que son los que más importantes son O tienen otros nombres Main Van a ver Si quieren fijarse Pueden ir al data minecraft tags Functions Lo ven Y acá load Y tick Y acá van a ver Dónde le están llamando Los load y tick Para leerlos Entonces... El tick está llamado en tick Y el load está llamado en load Bastante explicativo Entonces leemos el load Porque el load Es cuando se carga el datapack Entonces tiene las cosas importantes Entonces acá tenemos Que se crea un objetivo dash Un objetivo jump Dos objetivos trigger Y vamos en el tick Y vemos que Siempre se va activando El give dash Give jump Que si ejecutamos El give dash Si... Si triggeremos el give dash Nos da Un carretón stick Con custom model data Uno Y así sucesivamente Entonces skip dash Y después el discover board De vuelta Para resetearlo Y que si tenemos Un cierto carretón stick Que nos Nos premia con un dash Y entonces recién ahí Vamos al coso Tenemos un montón de código Que tenemos que entender Entonces Igual este código Por ejemplo Muchos Mucha gente pone Comentarios Para mostrar Tipo Que se hace Creo que tengo un dash Que es el reset Del dash Para que se pueda hacer Entonces Normalmente tiene muchos más Pero lo que en verdad Importa son Estas cuatro líneas Porque esto es para que Son un montón de líneas Parecidas Para que ser El dash No tarde tanto O sea Pon un pequeño No un bug Pero Una pequeña concesión O sea Cosas mías Entonces El dash Lo que hace Entonces ves que Si el bloque Lo lees Dice que Si el bloque De uno Dos Tres Adelante Son aire Lo te pega Tres Entonces por ejemplo Podemos hacer Que te pegue Cuatro O cinco O tres Pero por ejemplo Tendremos que poner Que detecte más bloques Adelante Y así sucesivamente No sé si me entiendo Y lo mismo con el jump Podemos hacer que el jump Sea mucho más alto Entonces por ejemplo Acá En vez de TP3 Que TP4 No sé si sucesivamente Y así más o menos Se va leyendo Te puede servir Para entender cosas O para Para Llevarlas a los otros Proyectos Entonces Hasta Hasta acá El video de hoy Es Es raro Pero me lo pidieron Y yo les voy a A conseguir eso Entonces Dejo acá la explicación Mucho Es Un video que no Explicó tanto los códigos Pero Es un video Que les puede servir Tipo Para entender cosas Entonces Nada Nos vemos en el próximo video Paz Que nos vemos en el próximo video